Decenas de camiones atrapados en las áreas de servicio de la autovía Mudéjar. Han sido los peor parados en este temporal. Muchos han pasado allí incluso la noche. A esta hora está prohibida todavía la circulación para camiones en casi 50 kilómetros de la 23. La autovía Mudéjar ya ha recuperado la normalidad, pero otras carreteras de la provincia de Teruel siguen sufriendo afecciones por la nieve. Y a esta hora también por el hielo. Durante toda la tarde ha sido muy difícil circular Neusen Juanes en la Nacional 420, en la zona donde estás tú ahora. Sí, unas 50 carreteras en toda la provincia están afectadas por la nieve. En la red principal, en esta 420, hay que usar cadenas desde este punto, desde Perales de Alfambra hasta Escucha. La nieve ha llegado también al Matarraña, lo que ocasiona problemas en la Nacional 232, con paso restringido para los camiones. También ahora en la A23 está restringido el paso a los camiones entre San Agustín y Teruel. Las precipitaciones han llegado a toda la provincia, a zonas altas habituadas a los problemas de circulación por la nieve y también a zonas menos habituadas a la precipitación de nieve, como son las comarcas del Bajo Aragón, del Matarraña, de Andorra Sierra de Arcos, incluso del Bajo Martín. Ahora mismo en toda la provincia hay 10 carreteras secundarias en las que no se puede circular. Así ha estado gran parte de la jornada la Nacional 420 entre Perales de Alfambra y Escucha. Las quitanieves trabajan para abrir al menos un carril en esta vía y el viento se lo pone difícil moviendo la nieve y acumulándola en algunos puntos. Como veis la altura en algunos sitios roza a los dos metros y entonces no vamos a poder abrir los dos carriles. Pero bueno, vamos a abrir lo que es un paso por si acaso hay alguna emergencia en la zona y tiene que desplazarse al Hospital de Teruel esta noche o lo que sea. Las quitanieves solas no pueden con los ventisqueros. El paisaje, siberiano. Llegar a pueblos como Mezquita dejar que ha sido imposible durante muchas horas. No ha venido aquí ni panadero, ni ha venido frutero, no ha habido ningún servicio, ni médico, ni nada. También andar por sus calles se complica. Pues ahora el pueblo está limpio porque ya llevo más o menos tres horas limpiando nieve. Esta mañana pues ha sido un día infernal de ventisca, no podíamos ir a ningún lado, pero no es problema cuando es nieve. La nieve de estos días, aunque hubiéramos estado en comunicados, que no estás porque era buena, pero la gente tenía mucha necesidad de nieve, tenemos mucha necesidad de agua, entonces se lleva bien. En la red principal la nieve afecta a seis tramos de la provincia turolense. Más recuperada está la capital turolense, que desde hacía ocho años no veía tanta nieve. El día ha comenzado con cuestas cortadas, con el servicio de autobús suspendido. El ayuntamiento ha recurrido a tres empresas para reforzar la limpieza. A estas horas, eso sí, preocupa más el hielo que la nieve. Javier Lizaga. La nieve ha dejado de afectar al tráfico de la ciudad, aunque ahora es un problema para recorrer muchas de las aceras de esta ciudad, tan extraordinaria como esta imagen del conocido como viaducto viejo. Es la nevada que ha caído hoy en la capital turolense, donde eso sí, lleva nevando, sobre nevado desde el domingo. Esta mañana se ralentizaba la ciudad, aunque esta tarde ya tanto las calles como servicios como el autobús han vuelto a la normalidad. Teruel ha dejado esta tarde la nevada a un lado, literalmente porque esas horas de nieve han quedado amontonadas. Vuelve a nevar en una ciudad, donde al menos los peatones prefieren la calzada y la nieve de Corallá más que preocupa. La nieve es muy bonita, vista desde la ventana, pero luego para ella trabaja y todo eso es más complicado. Y da mucha alegría, sobre todo a los críos. Tengo un niño también de cuatro años que se ha quedado, pero cuando sales y va a lo mejor un poco, que quiere correr también te da un poco de nervios, pero bueno. Bueno, a ver, nosotros hemos venido a posta a ver la nieve y la verdad que lo hemos pasado súper bien, pero yo ya me quiero ir a casa, ya tengo mucho frío ya. La ciudad está menos blanca que a primera hora cuando todo discurría más lento, aunque a veces porque había que hacer una foto o una bola de nieve camino del colegio. Menos divertido era repartir por una ciudad con cuestas o incluso la vía perimetral parcialmente cortada. Muchos resbalones, es que parece que también está helando y ya ves, el coche, las personas, he visto varias personas resbalándose, de hecho tuve que auxiliar a uno en la Plaza San Juan. Y bueno, siempre los días que hay que trabajar es un poco más rollo porque tienes que pensar por dónde tengo que ir a trabajar, llegaré, no llegaré, voy andando, voy en coche. Pero bueno, sí, porque hace muchísima falta, tiene que nevar, llover, lo que sea. Con el servicio de autobús recuperado y los accesos ya limpios, queda disfrutar de los miradores y los tejados blancos, por lo menos, mientras los termómetros confirman si la nieve se convierte en problemas.